¡Esa y los de caminos! ¡Másmo! ¡Esa y los de caminos! ¡Poidas! Cuenta pues, ¿esa y los de caminos por dónde? ¡Poidas! ¡Poidas palmeras! ¡Un mono! ¡Sí! ¡Gané! Ya, ahora yo digo una adivinanza. ¿No te copias de las niñas? No, no me voy a copiar. ¡Au! A ver. Es como un chanchito. Es gas, pero no sale por arriba, sale por abajo. ¿Qué es? Ya, me dio de pata, no no. Tiene pelo hasta aquí. ¿Y patea? Sí, patea, pero no es el fondo del mar. Pero es otro. ¿Un burro? No. ¿Un caballo? ¡Sí! ¡Oh! ¿Un caballo de mar o un caballo normal? ¡Un caballo de mar! ¡Un caballo normal! Ya, ahora te toca a ti, Valentina. ¿Qué adivinanza vas a hacer? ¡No! Y ahí yo les voy a hacer otra adivinanza. ¡No, mamá! ¿Otra vez tuya? ¡Ya, ya, ya! Algo de sal, no es por la cabeza, es por la cabeza, es por la cabeza, la caca. No. Es un animal que vive en el mar, que es gorda, 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 gorda. ¡Vallana! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Mamá, yo sábado me lleno! ¿Tú qué? ¡Sábado me lleno! ¿Por qué? El otro día vomito yendo. A ver a las ballenas. A ver a las ballenas. ¿Te acuerdas? En el barco que vomitaste. Sí. ¡Pah! Ya, el último y pa, pa. Este es mi viernes, por si acaso. ¡Sábado, domingo! Sí, lunes, todos los días de mi vida. Ya, escúchame. Martes. Ya, la última adivinanza. Adivina, adivina. Puede ser verde, puede ser blanco, puede ser blando, puede ser duro. Y está en la nariz de ustedes dos en este momento. ¡Loco! Sí. Eso se llama adivinanzas de...